Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royales Un nuevo sneak peek donde veremos a la Valkiria evolucionada de forma oficial Ya os adelanto que llegará la temporada 55 También vamos a reaccionar a su trailer de presentación Así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar Vamos a comenzar viendo el diseño de la carta Aquí la tenéis totalmente fachera con su hacha en el hombro Y creo que se ve súper súper bien Yo tenía un poquito de miedo de cómo se iba a ver con ese peinado de media cabeza rápida Pero creo que se ve súper súper bien Me encanta chicos, me encanta Todos los que me seguís hace mucho tiempo sabéis que la Valkiria es mi carta preferida Y ya sabéis que va a venir la temporada 55 Junto con el cañonero Con lo cual todo el mundo querrá tener el Paz Royal de esa temporada Para poder tener tanto al cañonero como a la Valkiria evolucionada Así que chicos, mañana tendréis toda la información Toda su habilidad, sus estadísticas y fotos exclusivas Porque se ve, madre mía, cómo se ve chicos Mirad esta foto Es que mirad los ojos que los tiene de color violeta Esa sonrisa Qué bien se ve el diseño chicos Ese pendiente en la oreja de color violeta también Se ve genial Vamos a reaccionar al trailer chicos De su presentación Vamos a darle play Y mirad Aquí vemos como la Valkiria normal Se intenta reventar tanto al montapuerco Como a la mosquetera y no lo consigue Y se evoluciona Y los dos, tanto el montapuerco como la mosquetera Ahí se dicen, madre mía, qué ha pasado Intentan huir y ella los atrae con un tornado chicos Con un tornado Vamos a verlo a cámara lenta Porque esa es su habilidad Aquí vemos como está ahí Con la indumentaria normal No consigue reventar ni a la mosquetera ni al montapuerco Se cansa, la caen gotas de sudor Y dice Voy a evolucionar Evoluciona chicos Se ve ahí totalmente fachera Y dice, ahora os voy a reventar El montapuerco Ahí la mosquetera dispara y falla Y el montapuerco dice, madre mía, yo me piro Y ella dice, no, de eso nada No te vas a ningún lado Hace un tornado chicos Y los atrae hacia ella Y los revienta Y aquí nos está revelando su habilidad La habilidad de la Valkiria evolucionada Es que hace un tornado Atrae a las tropas Y las revienta Y aparte de hacer ese daño con el hacha Vale chicos El tornado también hará daño Madre mía chicos Madre mía, qué evolución se viene Me encanta Mi carta preferida chicas Chicos Para todos Madre mía Estoy súper emocionado Vamos a ver la secuencia Cuando se evoluciona chicos Mirad Mirad qué forma Ahí Cómo se evoluciona chicos Se la ponen los ojos De color ahí Violeta Como si fuera ahí Son Goku, vale En bola de dragón Y se evoluciona Y se evoluciona chicos Qué bien se ve chicos Qué bien se ve Después sale ahí totalmente Fachera Esto así tipo anime Me encanta Me encanta Este anime Esta forma de presentar la carta Me ha cautivado chicos Y no puedo esperar A mañana Para poderlos mostrar todo Así que chicos Espero que os haya gustado Mi reacción Porque realmente Va a merecer mucho La pena Esta evolución Y en enero Vamos a tener Una temporada Que creo que vendrá Cargadita De cosas buenas Así que chicos Esperamos Tanto al cañonero Como a la valquiria Evolucionada Y poner esa campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Porque mañana Ya os adelanto Que vais a tener Otro sneak peek Con todo lo que tenéis Que saber Sobre la valquiria Evolucionada Así que chicos No se os olvide Esa campanita Poner la palabra Valkiria Para yo saber Que habéis visto El vídeo completo Hasta el final Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chau